En este terreno, si se dan cuenta, están haciendo las excavaciones para el tema geotécnico. Aquí lo importante es poder sacar de abajo del suelo unas muestras de probeta de ese punto, de este otro punto que está aquí, lo van a ver, y también de los puntos que está allá. En cada hueco de él, si ustedes se fijan, lo que se está buscando es entender que hay abajo del suelo. Lo que se está buscando es poder ver literalmente cómo es el suelo abajo y así poder definir mejor la cimentación. De ahí se van a sacar unas muestras que se llaman muestras de probeta. Esas muestras se van a mandar al laboratorio y nos van a decir el nivel de compactación, el nivel de infiltración que tiene el suelo. Con eso datos estructuralistas, pues entonces se puede diseñar la parte estructural, distribuir bien el acero y así podemos saber con calidad cuál es la cimentación más conveniente, a nivel de precio y a nivel de estructura. En este trabajo, me voy a echar un poco más parando. Ellos están trabajando en un estudio geotécnico. Están perforando con ese equipo. Y están bajando por lo menos 7 pies abajo del suelo. Con esta máquina, ellos van a ir bajando. Se dan cuenta allá abajo en el hoyo, ojalá lo puedan ver bien con la cámara, cómo el suelo va cambiando. Y la idea es ver con este estudio, si vamos a hacer el tema de la platea o si vamos a hacer zapata, a ver cómo va la casa. Es importante que los puntos de apoyo se hagan donde se base la casa, para saber cómo tenemos el suelo. Y así es que el tutorialista pueda calcular. Antes, lo que pasaba es que todos en algún momento apoyábamos la casa sobre tierra, como pasa aquí. Apoyábamos la casa sobre la tierra. Y lo que pasa con esto es que cuando llueve, cuando se humedece, este muro va a bajar y se van a generar grietas, que es lo que pasa. En este caso, es un ejemplo muy práctico, porque aquí no hay mucho peso, porque lógicamente tenemos la parte de la malla por arriba. Pero cuando ya vamos a una casa, sí se va a notar la diferencia. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tenemos que bajar en la cimentación, como están bajando ellos allí, tenemos que bajar en el hoyo, hasta poder ver dónde que vamos a apoyar la casa. Y ya apoyando la casa, así podemos hacer la estructura sólida. Y no se mueve, ni hay condensación. Aquí, que en esta zona de la vega, principalmente aquí en Caimito afuera, normalmente los terrenos, como ustedes se fijan, son muy buenos para la agricultura, porque son terrenos que son muy cohesivos, pero no son muy buenos para subir. Cuando yo comienzo a bajar, me doy cuenta en el fondo que la roca está muy honda, ¿ok? Todavía ni siquiera a cinco pies la puedo ir. Entonces, tenemos que seguir bajando, hasta ver dónde hay. Si no la encontramos, la roca, entonces lo que vamos a tener es una platea. La platea básicamente es apoyar la casa sobre una loza, es apoyar todo el peso, distribuirlo, en los puntos donde encontremos piedra. A veces puede hacer una platea, a veces puede pasar, por ejemplo, conceptualmente como pasa aquí, o hacer un ejercicio, por ejemplo. Vamos a verlo aquí en el muro. En el muro del vecino del lado. Vamos a ver. Fíjense. Vamos a hacer un ejercicio que es una forma de entender. Vamos a suponer que entre ese punto y el otro punto, en el medio, no tengamos suelo firme. Que donde encontramos suelo firme fue aquí, y fue aquí. Una forma sería bajar aquí, una columna, un punto, un pilote, y sobre ese pilote apoyar una viga que lleve hasta allá y otro pilote. De manera que todo este muro se apoye en esa viga, más no aún no se apoya en el suelo. Me doy a entender. Entonces distribuimos el peso en puntos. Parte de lo que se quiere pensar es cómo yo distribuí el peso en los puntos donde sí tiene mejor nivel de compactación. Y así la casa. O entonces no cede a nivel estructural.